Enfoque TV te presenta a los precandidatos a diputados del Partido Revolucionario Institucional FRI, por el 16º Distrito María Isidra Vargas López. La senadora Margarita, su confianza y su amistad. Agradezco las buenas contundas que nos da nuestro presidente de Partido y propio. Gracias por ver. ¡Apoyándonos en este campo de esto! ¡Y sabemos que a unidos somos el proyecto! ¡Vamos por el bien de la ley! Te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periodicuanfoque.com y en nuestro facebook.com diagonal Enfoque Nayarit. Para Enfoque TV, Karen Márquez.